Venimos a presenciar algo que posiblemente cambiará la historia del universo. Uy, no te rías. Es el... ¿Qué dice? Por esto. ¿Qué dice? ¡Ay, no enfoca! No. Ay, ya, ya, ya. Ya, ya, abrilo pues. Haz clic y si te habla podrás ganar. Bueno, ya, fanate. Esto viene desde antes con la encicopedia matemática Discovery. ¿Por qué digo eso? No es simple algo de fábrica. Es simplemente algo que fue una especie antes. Algo así como una cebra. Ya, fanate. Como una rata. Bien. Ya. Por eso esta es una especie llamada... Abrilo. Vaquerus alquerius yogur. Si nos habla estaremos maldichos. Como lo ha dicho Dros. Luna de Plutón. Así que vamos a abrirlo. Si nos habla... Estamos en problemas malditos y... ¿Cómo se llama? Si sufriremos. Si sufriremos. Habló. Habló. Si. No. 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 ¡Suscríbete!